¡Buenos días! ¡Hola, bomboncitos! ¿Dónde vas? ¿Cómo es? Llámalo. ¿Dónde estás? ¡Ándalo! Aquí estoy llamando al abuelo también. ¿A quién llamas tú, Clara? Clara. A la abu. A la abu. A la abu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Clara. Clara. Tesoro. ¿Dónde estás? ¿No estás? Llámale. ¡Abu! 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 ¡Que vengas ya! ¡Abu! ¡Abu! Díselo. ¡Dile que vengas ya! ¡Hombre! ¡Que te quiero dar un besito! Dale un besito. ¿Cómo le das un besito tú al abuelo? ¿Eh? Aquí. Aquí en el móvil. Dáselo a ver. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay! ¡Lo que quiere ella su abu, madre! ¡Así está su abuelo con ella! ¿Lo llamamos otra vez? ¿Cómo lo llamas? Venga. ¿Cómo lo llamas? ¿Lo quieres? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué suspiro! ¡Uy! Ya está. ¡Hola, familia! Buenos días de lunes. Hoy es 12 de diciembre. Y... ¡Uy! 12 de noviembre. Estoy últimamente con la fecha fatal. El otro día dije de octubre. Y uno de vosotros me escribiste ahí. ¡Nena! ¡Aquí estamos en noviembre! Y yo... ¡Uy! ¡Uy! Yo digo de octubre. Y ahora digo diciembre. No, no. 12 de noviembre. Y hoy... ¡Hacemos nuestro primer aniversario de YouTube! Por hoy, hace un año, subí el primer vídeo, que fue horrible. ¡No vayáis a verlo! ¡Madre mía! Entre que había poca luz, que yo estaba más gordita, que... No, todavía no tenía así... ¡Este esparpajo que voy consiguiendo ahora! No. Madre mía. Así es que no vayáis a verlo. Y... Así que felicidades para todos y para todas. ¡Que estamos de aniversario! Y nada. Vamos a llevar a Peque al cole. Hoy va preciosísima. Ahora después os lo enseño. Y a empezar la mañana. ¡Llamas a... ¡Gracias! 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 he comido hoy ha sido salchichas frescas con vino y una ensaladita bueno pues porque hoy va a empezar mi super gran reto pero bueno lo he medio empezado lo que pasa es que esta mañana se me ha olvidado pesarme y como quería enseñaros todo el proceso pues nada, así que bien 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 para vosotras empezaré mañana aunque bueno yo esta mañana ya me he tomado mi agua con limón este comité y nada os tengo una super noticia os acordáis que el año pasado fuimos a Madrid para el puente de Ediciende bueno y que os dije creo que fue por Instagram no fue por aquí por por Youtube, por los vlogs es que por aquella entonces yo no hacía vlogs así como hago ahora de enseñar a mi vida pero para el viaje de Madrid si hice una especie de vlog más si grabé un poquito pero creo que fue por Instagram donde os dije que si queríais bueno que haríais porque estaba yo pensando en que este año porque no íbamos a Málaga a ver esas luces preciosas que os enseñé por Instagram pero no no volvemos a ir a Madrid tir 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 nos vamos a ir a la casa con unos amigos de Cristina y Alfa y vamos estoy deseando de ver ya lo dejo que esté aquí y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hay que decirle, Clara? ¡Mírame! ¡Chch! ¡Bombón! ¿Qué se le dice a la señora? ¡Bombón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adiós, bomboncito! ¡Ten buena mañana! ¡Adiós! ¡Hola, familia! ¡Buenos días de martes 13! ¡Hoy es martes 13! ¡Madre mía! Bueno, yo no soy muy supersticiosa, ya lo sabéis. Pero sí es verdad que hay algunas cosas así que... Bueno, medio creo. Así que ahora, en cuanto llegue, voy a encender mi velita. Y nada, esta mañana temprano me ha llegado un paquete de Hiroha Nature. Os lo tengo que enseñar porque son las nuevas mascarillas Talisman. Y me han hecho un descuento y... Pues por si queréis alguna de vosotras probarla. Eh... ¡Genial! Acerca ahora, cuando llegue al piso, os la enseño. Y también os enseño porque hoy he ido al mercadillo y me he comprado unas medias. Que son térmicas, pone. Que son súper, súper calentitas. Y tengo unas ganas de entrenarlas. Porque ahora, en invierno, la verdad es que tengo un montón de vestidos y no me los suelo poner. Pues porque... Pasa mucho frío y no me gusta. Entonces... La verdad es que me los suelo poner poco. Y el caso es que tengo un montón de manguitas largas y así de invierno preciosas. Pero, en fin. Entonces me he comprado estas medias porque este invierno me he propuesto poner mis vestidos. En fin. Así que nada, ahora os cuento. Mira familia, que cosas tan bonitas me ha mandado esta vez Iroha Nature. Como ya sabéis, soy embajadora de la marca. Y me mandan de vez en cuando para sus cositas para que las pruebe. Y ahora me han mandado su nueva mascarilla Talisman Shine. Y mirad el packaging, que chulo. Y dentro te viene esta cajita. Bueno... Vamos a ver el apoyo de aquí casi. Bueno... Y aquí tenemos las tres mascarillas nuevas. La verde es Love, inspirada en la Esmeralda. La azul es Confidence, inspirada en... Tanzanita, no sé. Y la roja es Joy, inspirada en el Safiro. Esta es reductora de poros antiimperfeccional. Y esta es limpieza profunda. Estoy deseando utilizarla y probarla. Viene para cuatro usos en cada una. Así que... Fenómeno. Bueno, y os quería enseñar también que desde Iroha Nature me han mandado un código descuento. Y poniendo Talisman 20 en su página web tendréis un 20% de descuento. Ya sabéis, Talisman 20 en la página web de Iroha Nature. Así que ya sabéis, aprovechad esta oferta. Pues... Porque la verdad es que tiene muy buena pinta. De todas formas, cuando la utilice, que creo que será esta tarde, os la enseño y os digo a ver qué tal me parecen. Y ahora tengo dos cosas más por enseñaros. Eh... Lo que me he comprado en... En el mercadillo, mirad. Son panties acelpadas térmicas. Bueno... Y... Es increíble. Mirad. No se transparentan nada, nada, nada. Y al tacto son... Vamos... Increíbles. Me han gustado muchísimo. A ver... Si... Me pongo 8 inviernos y me pongo... Algo más de vestida. Porque la verdad es que son súper gustositas. Así que nada. Yo os diré qué tal. Pero... Acordaros más o menos. Vamos. La marca Yuji, ya verás. No sé, al comprarla en el mercadillo, no sé esto dónde lo podéis comprar. Ya ver. Pone... Es de Fuenlabrada, Madrid. Pero... La han hecho en Ceyang. En fin. Se parió. Bueno. Y otra cosa que os quería contar es... Mirad. Que me ha venido esta caja. Y es porque... Ay, 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 ay. A ver. Aquí. Bueno. He tenido que dejar el móvil para poder abrirlo. Mirad. Me han seleccionado Embajadora de Ariel y de Eleanor. Y mirad. Que montón de muestras de Ariel 3 en 1. Bueno. Me han mandado para que lo pruebe el Ariel 3 en 1. Que bueno. Que este no hace falta que lo pruebe. Porque este es el que utilizo yo aquí en casa. Es que te deja un rico olor increíble. Y... Esto sí que no lo había utilizado. Leonor. Un Stop Bless. Y son perlas de perfume para la ropa. En este caso un olor fresh. Apriétalo. Huelelo. Aquí. Hay que apretar. A ver. Mmm. Huele muy bien. Sí. Bueno. Y... Como veis aquí. Me han mandado un montón de muestrecitas. Para que compartan con mis familiares. Y... Con mis amigos. Tanto de las perlitas. Como del Ariel. Así que... Muchísimas gracias. Pues... Porque claro. Ya me iréis. Esto viene genial, genial, genial. Primero. Pues para conocer las perlitas. Y el Ariel. Pues para que lo conozcan mucho más mi familia. Y eso. Porque yo digo que yo lo que es el Ariel. Si... Si lo utilizo. Así que nada. Ya sabéis. No sé cómo estaré ahora mismo. No sé la cara que tengo. Pues... Porque os voy a explicar que me he pegado una panza de llorar horrible. Y es porque... Estoy terminando la Clara. Su... Retrobox. Su caja de los recuerdos. Mira. Os la enseño. La compré justo cuando nació. Y... Bueno. Si estás leyendo esto es porque acabas de recibir una Retrobox. Una cápsula del tiempo que alguien preparó para ti cuando naciste. Que la guardo durante todos estos años. Para regalártela hoy. Bueno. Eh... Esta es la huella. Que la vamos a poner justo cuando cerramos la caja. Que va a ser cuando ella cumpla los dos años. Diario en la primera andadura. Desde los dientes. El peso. Eh... En fin. Lo que hacen un día. El por qué se llama así. Familiares. El... Contándole cómo nos enteramos qué iban a hacer. En fin. Luego... Imágenes variapintas muy entrañables. Mira. Cuando nos enteramos que íbamos a ser papá. En fin. Mucha fotito. Luego... Aquí pone que es para sellos y monedas. Que bueno. Le guardaré algún sello y alguna moneda. Pero aquí le tengo guardado... El mío y el de mi niña. Esto... Del bautizo. Su primer corte de pelo. Su pelo del primer corte de pelo. Su tarjeta. Del alto Guadalquivir. El calendario del año que nació. Esto es lo de la prueba del talón. Y esto es que lo compramos. Evidentemente no me tocó. Si no, no estaría aquí. Aquí. Y le quiero guardar alguna moneda. Y algún sello. Que lo tengo por ahí guardado. Simplemente lo tengo que meter. Luego por aquí hay millones de tarjetas que le han ido regalando. Su primer disfraz de la guardería. Su primer disfraz de la guardería. Su primera tarjeta. Bueno, y esto son cosas que traía también la Retrobox. Que son como noticias cuando llega hasta el mundo. Vale, y ahora aquí le tengo guardado sus dos primeros chupetes. Este chupete se lo regaló mi hermana. Y este se lo regaló el papi. Antes de saber que era niña. La vela de su primer cumpleaños. Y guardaré también la segunda. Su cordón umbilical. Esto es para que lo tenga ella de recuerdo. Es de mi boda. La pinza que le dimos al hombre. El alfilé que le di a las mujeres. Y estos son unos brochacitos que también le dimos a las mujeres. Bueno, aparte de los pendientes que tengo guardados ya también muchos para ella. Pero eso no lo quiero guardar aquí porque quiero que se los ponga. Entonces, bueno, esto lo he guardado aquí por si las moscas se nos pierden, se extravían todos los demás. Y ahora aquí hay mensajes de personas que quisieron saludarte. Y aquí hay mensajes de mis tías, abuelos, familiares, amigos. Y estaba llorando pues porque justo le escrito yo mi mensaje que quiero que lea pues cuando abra la caja. No sé si aguantaré hasta que ella tenga 18 años o se la daré un poquito antes. Pero bueno, está bien, seguro que ya antes de que le dé la caja está viendo este vídeo. Por eso no he querido mostraros nada más a fondo. No he dado los mensajes ni nada. Y simplemente decirte que era lo mejor de mi vida. Que ha venido para llenar mis días de felicidad, de alegría. De querer ser mejor persona. De querer cuidarte ante todo. Y que haré mi vida. Y ya está. Que llorando me pongo muy fea. Y no me quiero poner fea. Os dejo, que voy a ver si preparo una comida. Buenas noches, familia. Ya a dormir sola hace la noche. Ya no he tomado mi pastilla para dormir y mi ibuprofeno. Porque está viniendo mi prima. Y estoy fatal. Me he calentado la amantica esta que me hizo mi madre. Me hizo mi luna y Clara tiene otra. Y me la calienta en el microondas y me la coloco. Y alivia un montón. Y alivia un montón. Aparte que ahora en invierno se agradece porque calienta. En fin. En fin. Si alguna te interesa que me lo diga. Y yo os paso. Vamos. Yo. Y le pregunto a mi madre cómo se hace. Y a vosotros cualquier cosa me la dejáis en comentarios. Que a mí me encanta el aero. No. No. Y nada. No me rollo. No tengo mucho cuerpo para seguir aquí de caquera con vosotros y vosotras. Nada. Me escucháis raros porque tengo el aparato adentro. ¿Vale? Que descanséis. Que soñéis bonito. Y nos vemos mañana. Peace. Gracias.